ya vámonos a ponernos las uñitas, ya es hora, así que pues ya estoy lista, voy a ir de pants repetí el mismo pants porque hace mucho frío, entonces además no está tan sucio ¿quién no ha repetido ropa en su vida? está haciendo mucho frío y voy a pasarme ahí muchas horas entonces pants, cómodo y vámonos ya porque ya es la hora de la cita ¡Hey! ¿qué onda? buenos días hermosas o buenas tardes porque ya es tarde el día de hoy pues estoy iniciando ya bastante tarde este vídeo y es porque me fui a poner las uñas y pues fue un poquito tardado pero la verdad es que valió totalmente la pena para mi gusto y pues ya les voy a mostrar las uñas, son estas de aquí la verdad es que a mí me gustaron mucho y yo estoy muy feliz con el resultado tenía muchísimo sin ponerme uñas, entonces voy a ver cómo, pues cómo me va al hacer las cosas al hacer todos mis deberes, entonces pues sí el vídeo de hoy no sé si va a ser largo, no sé si va a ser corto lo que sí es que ahorita me quiero arreglar un poquito, me quiero planchar el cabello bueno y como pueden ver pues me planché, ya me planché el cabello la verdad es que me lo planché como a lo loco pero ahí medio quedó ya me veo un poquito más arreglada también me hice un maquillaje espero que se alcance a ver me hice un maquillaje pues sencillito se lo subí a mi TikTok, me encuentran como a de hogar uno en TikTok por si gustan ir a ver el mini tutorial, es un tutorial de un minuto también lo subí a Instagram pero creo que cuando estén viendo esto ya no va a estar en las historias de Instagram no sé, la verdad no sé pero bueno, así quedé el día de hoy pues estoy escuchando música, no tengo mucho que hacer y aunque tenga, la verdad hoy no tengo tantas ganas de limpiar porque aparte pues la casa está limpia no tengo nada que hacer no tengo tantas ganas de limpiar Jack Frost nipping at your nose so I'm offering the sample frame although it's been said Many times, many ways Merry Christmas To you Chestnut roasting Jack Frost nipping At your nose So I'm offering A simple frame Although it's been said Many times, many ways Merry Christmas To you Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están hermosas? Espero que tengan un muy buen día Que pasen una feliz noche buena Y que se la pasen excelente el día de hoy Y bueno, ya ven que les había dicho que el jueves me traían mi tocador Hoy es día jueves Y en la mañana me avisaron que no me lo iban a poder traer Que porque habían tenido un percance O no sé qué Desde ayer me confirmaron Y hoy me dijeron que siempre no iban a poder Y yo estaba bien emocionada Porque llegara Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Me dijeron que el día de mañana me lo traen Pero la verdad no sé si sí me lo vayan a traer Ya que mañana pues ya es 24 de diciembre Espero que sí Porque pues ellos quedaron en traérmelo en cierta fecha Me estuve esperando muchísimo tiempo para que lo trajeran Entonces espero que sí me lo traigan el día de mañana Y si no me lo traen Pues yo creo que ya voy a buscar en otro lado Algún tocador que me guste Pero pues ya va a ser para entrando año yo creo Porque por las fechas ya no se acomodaría Para que me lo traigan pues en estos días Pero bueno, pues sí, sí me agüité un poquito Porque yo estaba bien ansiosa porque llegara Pero no pasa nada, no pasa nada O sea, si no me llega ese pido de otro lado Les voy a dar chance hasta mañana Y si no me lo traen pues ya veo a ver qué Bueno, y como vieron pues también ya desayuné Me desayuné unos hot cakes Vieron que hice la mezcla en el caso Me salieron cuatro hot cakes Me comí dos y quedaron dos que ya guardé Pues sí, me van a acompañar el día de hoy en mi día Vamos a hacer un poquito de qué hacer Porque ya hace falta como que limpiar un poquito Pero muy muy leve Vamos a hacer de comer también Yo creo que vamos a hacer una carnita En salsa verde Y unos frijolitos fritos Ya tengo todo descongelando pues para hacerlo ahorita Ya que se descongele Y pues eso, me van a acompañar en mi día Ya saben, espero que no las aburra de verdad Y también quiero agradecerle muchísimo A todas las personas que han estado bien pendientes De los videos diarios Y que me dejan sus hermosos comentarios La verdad es que ha sido un mes algo pesadito Y no he tenido mucho tiempo de contestarles Y no he tenido mucho tiempo de contestarles a todas Pero esperemos que iniciando año Ya cuando regresemos a la normalidad con los videos Que son tres videos por semana lo normal Ahí sí espero poder contestarles a todas Y pues nada Muchísimas gracias por todo el apoyo Que me dan Muchísimas gracias por estar bien pendientes De los vlogmas Y pues yo sé que muchas también no pueden verlos Porque son muchos videos diarios Yo las entiendo Si pueden ahí más adelante Se ponen al corriente Y si no, no pasa nada Pero bueno hermosas Muchísimas gracias Quería agradecerles desde hace muchos días Muchas, muchas gracias Por todo el apoyo que me han dado Ustedes hacen que valga la pena El hecho de estar subiendo videos todos los días ¡Suscríbete al canal! 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 Me puse a pelar y lavar los chiles Y los tomates Porque voy a hacer una salsa Para la comida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí voy a empezar a echar todo al sartén Para que se empiece a tostar Esos tomates los estoy partiendo Porque estaban muy grandes Y para que se cozan bien Voy a cortar un pedazo de cilantro Lo voy a lavar Y lo voy a echar a la licuadora Para hacer la salsa Como ven Ahí ya van los tomates tostándose Y mientras yo voy picando la carne Para ponerla a dorar El día de hoy va a ser una comida bien sencilla Va a ser carne en salsita verde Y también acompañada de frijoles Que voy a empezar a machucar A licuar la salsa Ya que estuvieron los tomates Los chiles y la cebolla Con un poquito de sal solamente Ya estuvo la salsa Y ahora sí A echársela al bistec Y listo Así quedó Ya estuvo mi comida Ahí hice frijolitos Y carnita en salsita verde Aquí tengo mi agua Y por acá estoy calentando Mis tortillas Que no me pueden faltar En la tele ya puse Mi serie Que no se alcanza a ver Por la luz de la ventana Pero aquí ya tengo mi serie Y ya estoy lista para comer Ahora sí Así que provechito A todos los que estén comiendo No se alcanza a ver Y como vieron pues puse el espejo ahí La verdad es que yo ya tenía días queriendo poner este espejo aquí en la sala Me gusta cómo se ve La verdad es que ese espejo lo tenía ahí arrumbado Porque como compramos el espejo grande pues ya no se usaba Me gusta cómo se ve Pero no es definitivo para ese lugar Es en lo que compro Porque para esta área pues yo quiero un espejo circular Para que quede decorando Ese espejo solamente es provisional En lo que compro el que de verdad va a ir en este espacio Mientras que lo compro pues le voy a dar este uso Lo voy a dejar aquí como modo decorativo También lo puse porque pues ahí si se fijaron ya había hoyos Cuando lo estaba poniendo ya se veían los hoyos Entonces dije bueno Los utilizo para poner el espejo ahí Creo que no se ve mal La verdad creo que no se ve tan mal Les digo solamente es provisional un tiempo En lo que compro el espejo que va a quedar en esta área de aquí Y me gusta porque miren que bonito se refleja La pantalla con la luz que tiene pues en la parte de atrás Ahorita la tengo en color rojo Pero este se refleja muy bonito Porque también pensé en ponerlo ahí en el comedor Pero ahí en el comedor tengo Tengo esa luz LED Y si ponía el espejo ahí la luz LED Me la iba a traer a esta área Pero como ya está la LED de la tele La verdad es que no quise hacer eso Entonces creo que no se ve mal Pero ustedes díganme ¿Ustedes consideran que se ve muy feo? Si creen que se ve mal pues lo quitamos de aquí Bueno hermosas y hasta aquí les voy a dejar este videito Espero que pasen un excelente 24 de diciembre Que lo pasen con sus seres queridos O como ustedes prefieran Pero espero que se la pasen muy muy bien Nos vemos el día de mañana con otro video nuevo Bye